Música 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 Vamos a una fiesta sin frontera Allí donde la lucha comenzó Dándome a alcanzar a una estrella El mano de la tierra Sueña como yo Cantemos una copa y con el viento Que el día me buscaré la libertad Segundo nuestras voces el silencio Por todos los que un día tuvieron que ganar Y así será el sol, la voz El sol, el sol, el sol Que quiere habitar un mundo mejor Y en esta fiesta mi corazón Abre la suerte alza tu amor ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! Bueno, estamos en Bañado de Abante, estamos con Luis Olmo, propietario americano después del gran triunfo de esta tarde aquí frente a Cucaracha. Buenas tardes Luis, contanos cómo viste la carrera, cómo estamos sintiendo este momento. La vimos acá en los 3.30 la carrera, fue una carrera muy dura al principio, pero no lo definía a River Negro, así que quiero decirle a todo el equipo del Estor Virgen del Valle, a Jacinto, que está todo el día con el caballo y a toda la gente que lo sigue acá. Realmente una demostración impecable del caballo, ¿no? Sí, la verdad que sí, es algo no creíble, pero bueno, es una satisfacción muy grande. Como siempre digo, agradecerle a Jacinto y a toda la gente. El caballo al parecer no sigue firme y no tiene techo todavía, ¿no? No, la verdad que sí, cada vez nos falta más, así que estamos muy contentos. ¿Esperaba este triunfo? Sí, 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 porque él siempre cada día mejora, 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 así que siempre con la confianza. Bueno Luis, te felicito por esta gran victoria y bueno, que sigan los triunfos para Americano. Y bueno, tenés un gran caballo y ya el país, lo conoce el caballo y todo el mundo lo admira ya, ¿no? Porque hoy lo que fue acá, la locura que es la gente acá, la gente que lo acompaña, es algo muy importante, ¿no? Sí, la verdad que sí, también le quiero agradecer a la Monta Jr. Mendoza, que es un maestro. Muchísimas gracias Luis por estas palabras y que sigan los triunfos. Muchas gracias Ale, saludos a todos, saludos a la página. Estamos con Jacinto Carrizo, el entrenador americano, luego de esta gran victoria, esta tarde aquí en Bañado de Ovanta. Contanos, Jacinto, cómo viviste este momento tan importante, ¿no? Buen día, ¿cómo estamos? Muy lindo, muy lindo esto, más que todo ganando la carrera y muy lindo. Salió todo bien, como uno, más o menos uno planeaba, salió todo bien, así que... Y bueno, y agradecerle al caballo que corre bien, a toda mi familia, a los dueños que confían mucho en mí, y a todos, a todos, mis hermanos, a los que tengo arriba, a todos. Saludarlo a Loncho, que también es un muy buen cuidador, que se portó bien con nosotros también en la semana acá, y bueno, y muchas gracias a todos también, a Catamarca, a todos, a todos. Realmente una demostración impecable del caballo, ¿no? Sí, sí, vino mejor en caballo. El otro día lo corrimos un poquito enfermos en la Rioja, pero... Pero bueno, él, el caballo que corre bien, así que lo ha ayudado toda la suerte, y la Virgencita del Valle, todo lo ha ayudado, así que podemos ganar bien también como hoy día. Bueno, Jacinto, me alegro mucho por esta victoria, y por esta locura que fue acá, en Bañado Banta, con esta multitud, que lo siga el caballo, ¿no? Meta, muchísimas gracias, saluda a toda la gente de la Morena, que se portaron bien con nosotros, que lo atendieron de 10, y muchas gracias por todo. Bueno, estamos con Junior Mendoza, después de esta gran victoria de Americanos aquí en Bañado de Banta. Junior, cuéntanos cómo viste la carrera, cómo fue el desarrollo de la misma. Tuvo una suelta muy buena, el caballo largó muy bien, gracias a Dios y la Virgen, y ahí hizo toda la ventaja de él, y la potencia para poder llegar al disco. Realmente el caballo, día a día, demuestra lo que es, ¿no? Y si es como que se agranda con toda esta multitud, que lo sigue él. Sí, la gente le da mucha fuerza, se ve, él es un caballo muy noble, como todos lo saben. Es un caballo que él lo demuestra todo en la cancha, y da todo, es muy lindo. Y le agradezco a los dueños, al cuidador, a toda la gente seguidora de él, que me dan la oportunidad y me dejan subirlo, y demostrar todo lo que yo sé, es el potencial mío, y lo que él es también en la cancha. Ojalá Dios que haya y la Virgen, podemos seguir demostrando y haciendo cosas lindas como esta. Bueno, te felicito, y bueno, ¿a quién le dedico el triunfo? El triunfo le dedico a mi hijo, a mi familia, al Estú, a toda la gente seguidora del caballo, que son muchas, a la Virgencita del Valle, toda esa gente linda que me aprecia, que apoyan, que creen en mí, y todo lo que son burreros de verdad. Porque atrás de muchas cosas, a veces hay burreros que creo que no son burreros. Bueno, sí, en esta actividad por ahí hay cosas buenas y cosas malas, pero bueno, tenemos siempre que hablar con lo bueno, y esta fiesta es una cosa grande para toda la gente, y bueno, te felicitamos a vos y a la gente del caballo por esta gran victoria. Muchas gracias, muchas gracias, Paciú Murrero, muchas gracias, muy lindo, el caballo tiene mucho para demostrar todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!